Después de 40 horas de secuestro, aparecieron por su propia cuenta los tres funcionarios de la Contraloría General del Estado, Delegación Los Ríos. Lo hicieron en el mismo vehículo en el que fueron raptados. Por sus propios medios, las víctimas aparecieron y obviamente alertaron a la policía. Y la confirmación de la policía tuvo que realizarse a la medianoche en la madrugada en un punto de la ciudad de Quevedo. La policía acudió al punto para verificar que ellos no tenían afectaciones en su salud, pese a que los uniformados no tiran con el paradero de las víctimas. Tampoco hay detenidos en este caso. Entre tanto, los familiares han preferido estar lejos de la prensa y no brindar declaraciones. Lo que conozco es que las víctimas al momento se encuentran en estado normal, no tienen ningún problema de salud. Desconocemos, no conocemos, no sabemos quiénes podrían estar detrás de este caso. Según la policía, no se entregó ningún valor económico por la liberación de los secuestrados. Por eso se investiga este confuso hecho.